Ahora. Y un presunto parricidio se registró en la comuna de Quilicura. María Jesús Chacof se encuentra en el lugar con más detalles. María Jesús, que te escuchamos. Buenas noches. Sí, Nico, buenas noches. Nos encontramos en Quilicura porque, como tú decías, habría un detenido por un presunto parricidio. Preliminalmente la información que hay es que el padre habría llegado hasta la casa de su hijo, quien veía solamente los fines de semana, cuando éste le contó que tras una discusión con su madre, él la habría golpeado con objetos contundentes y ella habría fallecido. Esto habría sido entre martes y miércoles. Hasta acá llegó Carabineros, llegó PDI. Escuchemos las declaraciones del subcomisario a cargo de este caso. Una mujer de 60 años resulta fallecida al interior de su domicilio acá en la comuna de Quilicura. Según los primeros antecedentes hemos podido establecer que en este sentido habría tenido una discusión con su hijo y producto de este hecho, él la habría agredido con un objeto contundente provocándole de esta manera la muerte. El hallazgo se realiza el día de hoy cuando la expareja de la víctima llega hasta este lugar, ocasión en la que su hijo le manifiesta lo que había realizado y es por eso que llama inmediatamente a la policía. En este momento se encuentra detenido, como señalé al momento de llegar su padre, le manifiesta esto y se entrega a la policía, así que se encuentra detenido, pasará a audiencia contra la detención el día de mañana. ¿Y él habría confesado a ser el autor material de este hecho? Si él se encuentra confeso en este minuto, estamos a espera obviamente de la instrucción de fiscalía para poder mantener su declaración y de esa forma poder establecer si coincide con lo que podemos establecer en el sitio de suceso. Claro, un procedimiento que está en desarrollo, nosotros vamos a seguir acá desde Quilicura, en pocos minutos llegaría la fiscal para entregar nuevos antecedentes sobre este caso, esa es la información que tenemos hasta el momento, Nicolás. Perfecto, María Jesús Chichacofa entonces con la información desde la comuna de Quilicura, gracias María Jesús, buenas noches.